Una soltera aclara cuál es la clave conquistarla en First Trates, el dinero. Vanessa ha acudido a First Trates, el programa de citas de cuatro presentado por Carlos Sobera y Elsa Anca, en busca de amor y cariño después de sufrir por amor en Colombia, su país natal. La soltera le ha confesado a Elsa Anca que está cansada de salir con latinoamericanos porque, según ella, son muy infieles. En el restaurante del amor Vanessa busca a un hombre que la trate como una reina y que le dé muchos regalos y sobre todo que tenga dinero, ha confesado la invitada entre risas. Durante su presentación, Vanessa ha confesado que es algo exagerada en cuanto a cómo quiere ser tratada por su pareja y que le gusta que le den detalles que la hagan sentir especial. Además, la colombiana explicó que prefiere salir con hombres españoles en lugar de latinos. Ya que, según ella, estos últimos son generosos pero también infieles. Por otra parte, según Vanessa, los españoles son cariñosos y detallistas, y aunque algunos pueden ser tacaños. Cuando Elsa Anca, la presentadora del programa, le ha preguntado que debe tener un hombre para enamorarla. Vanessa ha respondido sin dudarlo y entre risas, dinero. Pero, aunque inmediatamente ha rectificado y ha explicado que ya no es tan materialista como antes. Cuando Vanessa ha conocido a Abel, un encargado de un gastropub, la soltera ha tenido claro que su cita no iba a ir a el príncipe que estaba buscando en First Hates. Es más, ha soltado que no le ha gustado Abel porque tenía pinta de colombiano y Vanessa ha destacado que tampoco le ha gustado la forma de vestir de su cita. Es más, cuando Matías le ha mencionado que Abel iba a ser su príncipe azul, la soltera le ha hecho un gesto al barman diciéndole lo contrario e indicando que no le gustaba la apariencia de Abel. Aún así, la colombiana ha sido educada y ha intentado darle una oportunidad a Abel. Pero durante la cena la colombiana no ha conseguido conectar con él y solo ha podido sacarle más inconvenientes. Incluso, la soltera ha llegado a declarar que parecía que Abel llevaba una caja de dientes en la boca, en referencia a la dentadura de su cita. Por su parte, Abel ha intentado tener una conversación agradable con su cita, pero Vanessa no le ha dado mucha bola y se ha notado que no estaba interesada en él. Además, cuando el soltero se ha enterado que iba a tener que pagarle todo a Vanessa mientras se estuvieran conociendo. No le ha gustado. No es la mentalidad de una chica que quiero tener a mi lado, ha declarado Abel. Al final, en el momento de la decisión de tener una segunda cita, los dos han rechazado seguir conociendo al otro. Abel ha argumentado que ha sentido que no han encajado como él esperaba y que no le han gustado algunas cosas de ella. Vanessa se ha mostrado ofendida por haber sido rechazada por Abel y ha declarado que no era el tipo de hombre que a ella le gustaba. No te cuide la un buen, ma gández tu ce crezzi. ¡Suscríbete al canal!